¿Qué es el talón de Leviatán? En el caso de que su intención es la difamación sin sustento, la Secretaría de Gobernación, con apoyo en la ley, que establece que se podrá bloquear el acceso a determinados contenidos cuando sean contrarios a alguna normatividad, la bloqueó. Majo y muchos otros seguidores del talón se identifican a través de Twitter, se organizan y deciden ir a las puertas de Bucareli a exigir una respuesta. Entonces, un grupo de granaderos armados se aproximan con toletes en mano y gases lacrimógenos. Los dispersan, los golpean, los jalan tan fuerte que a uno de ellos incluso le luxan un hombro. A otra chica que gritaba, le rocian con gas la cara. De inmediato los jóvenes sacan sus celulares y tratan de publicar en las redes sociales lo que está pasando. Pero sus celulares no funcionan, ya que el artículo 197 de la ley establece que la CGOV podrá bloquear las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional. La CGOV bloqueó por completo las señales del lugar. Nadie sabe lo que está pasando. En el día siguiente, Majo decide prender las noticias. Recuerda que durante los eventos había cámaras de Televisa. No lo puede creer. La noticia en el noticiero de López Dóriga casi la hace desfallecer. Un grupo de los denominados anarquistas agredieron a policías en supuesta marcha contra la censura. Armados con bombas monotovia y petardos, hirieron gravemente a un oficial antimotines. El secretario de Gobernación declaró. Lamentamos mucho los acontecimientos sucedidos el día de ayer. El gobierno de la República repudia cualquier acto de violencia. Además, la Secretaría de Gobernación no ha llevado a cabo ni llevará ningún acto de censura. Ella recuerda que Metrópolis era el único que transmitía información imparcial, pero se vio forzado a cerrar hace un mes. Televisa, que no soporta la competencia, llevó a cabo una serie de prácticas anticompetitivas que llevaron a la quiebra a Metrópolis. Respaldada por la ley y su posición de dominio en el mercado, impedía la libre concurrencia de otros concesionarios. El IFETEL, que era el único organismo autónomo que podía frenarla, estaba atado de manos. La ley había determinado que el criterio de preponderancia en el mercado se realizaría por sector y no por servicio de forma separada, lo cual Televisa aprovechó para no ser declarada como monopolio. Televisa claramente lo era, pero en televisión abierta, no de paga. Así que aprovechando la vaguedad de la ley, se salió con las uñas. Es por eso que decidió organizar a sus amigos para informarle a la gente de lo que sucedía en el país. Quería usar un medio privado para no revelar dónde y cuándo se reduciría. Sin embargo, Majo ignoraba que la nueva ley establece que los concesionarios de telecomunicaciones, como el del celular de Majo, estaban obligados a permitir que las autoridades intervinieran en comunicaciones privadas. El gobierno leía todos sus mensajes. De hecho, no solo leía sus mensajes a partir de los sucesos en gobernación. Leyeron todos sus mensajes desde hacía tres años atrás, como lo permite el artículo 192. Sabiendo lo que planeaba Majo y decidió esa detenerla, utilizando el mismo sistema de GPS que ella usa para ver su ubicación, y con fundamento en el artículo 189, que establece la obligación de dar la geolocalización en tiempo real de personas a las autoridades, la policía detuvo a Majo ni bien apenas llegó a Coyoacán. Aquella experiencia fue suficiente para romperla, para hacerla renunciar a pelear por sus derechos. El miedo de truncar su futuro y pasar diez años en la cárcel la hicieron desistir. De aquellos ánimos por construir un mejor mundo, a Majo solo le quedó un sentimiento de valentía que se extingue poco a poco.